Rosario a la preciosa sangre en la divina voluntad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Invocación para llamar a la divina voluntad a orar en todas nuestras acciones Somos nada, Dios es todo. Padre te amamos. Continúa divina voluntad a pensar en nuestras mentes a circular en nuestra sangre, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos a hablar en nuestras bocas, a respirar en nuestros respiros, a palpitar en nuestros corazones a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes y molados para la gloria del Padre a orar en nosotros y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas Primer Misterio La Primera Sangre de Jesús Derramada en su Circuncisión Oh Jesús mío Hijo de Dios Tu Primera Sangre Has sellado nuestro pertenecerte a ti como hermanos Mi precioso niñito Mi te amo Te sigue en el crudo corte de la circuncisión Quiero aliviarlo con mi te amo En la primera sangre que derramaste En cada gota Quiero sellar mi te amo En las lágrimas que derramaste Tú Por la fuerza del dolor Y de la Reina Soberana Y San José Al verte sufrir Esa sangre Ese dolor Esas lágrimas Te piden el triunfo de tu reino Mi querido pequeñito Jesús Quiero estrecharte a mi corazón Para aliviar el espasmo que sufres Quiero meter en esta herida Todas las voluntades humanas de las criaturas Para que ya no tengan vida Y hacer que de esta herida Salga tu voluntad divina Para que reine en medio de ellas Padre Nostro Veneno sin duca sin tentaciones Se libera a nosa mano Amén Ave María Gracia plena Dominus Deco Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus Ventris tui ventris tui ventris tui Santa María Mater Dei Hora pro nobis Pecatoribus Nucca tinor Amortis Nostre Amén Ave María Gracia plena Dominus Deco Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus Ventris tui Jesús Santa María Santa María Mater Dei Hora pro nobis Pecatoribus Nucca tinor Amortis Nostre Amén Ave María Gracia plena Dominus Deco Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus Ventris tui Jesús Santa María Mater Dei Hora pro nobis Pecatoribus Nucca tinor Amortis Nostre Amén Ave María Gracia plena Dominus Deco Benedicta tui Mulieribus Et benedictus Fructus Ventris tui Jesús Santa María Mater Dei Hora pro nobis Pecatoribus Nucca tinor Amortis Nostre Amén Ave María Gracia plena Dominus Deco Dominus Deco Benedicta tui Mulieribus Et benedictus Fructus Ventris tui Jesús Santa María Mater Dei Hora pro nobis Pecatoribus Nucca tinor Amortis Nostre Amén Ave María Gracia plena Dominus Deco Benedicta tui Mulieribus Et benedictus Fructus Ventris tui Jesús Santa María Mater Dei Hora pro nobis Pecatoribus Nucca tinor Amortis Nostre Amén Ave María Gracia plena Dominus Deco Benedicta tui Mulieribus Et benedictus Fructus Ventris tui Jesús Santa María Mater Dei Hora pro nobis Pecatoribus Nucca tinor Amortis Nostre Amén Gloria Patria Et Filio Et Spiritus Santo Sicuteran In principio De nunca En sempre En in Secula Seculorum Amén Te suplicamos Señor Que socorras A tus hijos Que hayan Redimido Con tu Preciosísima Sangre Segundo Misterio La sangre Que Jesús Sudó En el huerto De los olivos Oh Hijo De Dios Tu sudor De sangre En Getsemaní Nos tenga Despiertos Y unidos A ti En el amor Tus pasos Se encaminan Al huerto De Getsemaní Veo Que te postras En el suelo Y oras Pero mientras Oras Estás Angustiado Suspiras Agonizas Y sudas Sangre Todo Se te presenta Adelante Todas Las penas Y todos Los pecados Para uno De los cuales Contiene El arma Mortífera De la Voluntad Humana Que hace Guerra A un Dios Así El querer Humano Con sus Armas Pone en Agonía La Voluntad Divina La ha Puesto Durante Tantos Siglos Y la Pone Todavía Agonizante Jesús Mío Mi Pobre Corazón No Resiste Viéndote Caído Por Tierra Y Cubierto Con Tu Preciosa Sangre Y Por Eso Te Pido El Reino De Tu Divina Voluntad Sobre La Tierra Para Que Con Sus Almas Divinas Derrote Las Almas Del Querer Humano Y Poniéndolo En Agonía Pueda Justamente Vengarse De La Larga Agonía De Tantos Siglos Y No Dándole Ya Vida Tome Presupuesto Como Vida En Cada Corazón Y Yo Jesús Mío Tomándote Entre Mis Brazos Quiero Reanimarte Haciendo Que Mí Te Amo Te Adoro Te Bendigo Corra En Cada Gota De Sangre Que Derramas En Cada Pena Afán Y Suspiro En Cada Pecado Que Ves Quisiera Formarte Nubes De Te Amo Para Que No Veas Más Que Mí Te Amo Y Huya De Ti La Visión Horrible De Tantos Pecados Y Para Que Tu Divina Voluntad Reine Sobre La Tierra Pater Noster Vies In Celis Santificetur Nomen Tuo Ad Veniam Regnum Tuo Via Voluntas Tua Sicut In Celo Et Inter Pan En Nostrum Quotidianum Dan Nobis Sodie Ed Imite Nobis Debit Nostra Sicut Et Nos Dimitibus De Vitoribus Nostris En En Nos Inducas Intentacionen Se Liberanos Amado Amén Ave María Gracia Plena Dominus Deco Benedicta Tu Mulier Et Benedictus Fructus Ventris Tui Jesús Santa María Mater Dei Ora Pronobis Pecatoribus Nuc Nuc Tin Hora Mortis Nostra Amén Ave María Gracia Plena Dominus Tecum Benedicta Tu Mulieribus Et Benedictus Fructus Ventris Tui Jesús Santa María Mater Dei Ora Pronobis Pecatoribus Nuc Tin Hora Mortis Nostra Amén Ave María Gracia Gracia Plena Dominus Tecum Benedicta Tu Mulieribus Et Benedictus Fructus Ventris Tui Jesús Santa María Mater Dei Ora Pronobis Pecatoribus Nuc Et In Hora Mortis Nostra Amén Ave María Gracia Plena Dominus Tecum Benedicta Tu Mulieribus Et Benedictus Fructus Ventris Tui Jesús Santa María Mater Dei Ora Pronobis Pecatoribus Nuc Tin Hora Mortis Nostra Amén Ave María Gracia Plena Dominus Tecum Benedicta Tu Mulieribus Et Benedictus Fructus Vent Tui Jesús Santa María Mater Dei Ora Pronobis Pecatoribus Nuc Et In Hora Mortis Nostra Amén Ave María Gracia Plena Dominus Tecum Benedicta Tu Mulieribus Et Benedictus Fructus Vent Christui Jesús Santa María Mater Dei Ora Pronobis Pecatoribus Nuc Et Hora Mortis Nostra Amén Ave Ave María Gracia Plena Dominus Tecum Benedicta Tu Mulieribus Et Benedictus Fructus Ventris Tui Jesús Santa María Mater Dei Ora Pronobis Pecatoribus Nuc Et In Hora Mortis Nostra Amén Gloria Patria Et Filio Espiritu Santo Sicut in Principio De Nunca En Semper En In Secula Secularum Amén Te suplicamos Señor que socorras a tus hijos que has redimido con tu preciosísima sangre Tercer Misterio La sangre que Jesús derramó en la flagelación Oh Maestro Divino La sangre de tu flagelación Sane las heridas que afligen y hacen irreconocible tu cuerpo místico tu iglesia Atormentado Jesús mío De nuevo te llevan a Pilato Y nuevas penas te esperan Te condenan a ser azotado Te despojan de tus ropas Y te atan a una columna Para azotarte bárbaramente Y yo me abrazo a tus pies divinos Para ponerme y te amo En cada latigazo que recibes En cada fragmento de tu carne que te arrancan En cada llaga que se forma en tu cuerpo Quiero gritar te amo Y te ruego que me despojes del vestido de la voluntad humana Y me vistas con la tuya Para que no sienta ni vea Más que tu fía supremo Pater Nostra Vies in Cielis Santificetur Nomen Tuum Adveniam Regnum Tuum Fiat Voluntas Tua Sicut in Cielo et Inter Panem Nostrum Cotidianum Danobis Sodie Edimite nobis debita nostra Sicut et nos dimitibus debitoribus nostris Enenos inducas intentazione Se liberanos a mano Amén Ave Maria Gracia Plena Dominus Decom Benedicta Tui Mulieribus Et benedictus fructus ventris Tui, Jesus Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis peccatoribus Nucca tinora mortis nostre Amén Ave Maria Gracia Plena Dominus Decom Benedicta Tui Mulieribus Benedicta Tui Mulieribus Et benedictus fructus ventris Tui, Jesus Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis peccatoribus Nucca tinora mortis nostre Amén Ave Maria Gracia Plena Dominus Decom Benedicta Tui Mulieribus Et benedictus fructus ventris Tui, Jesus Santa Maria Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis peccatoribus Nucca tinora mortis nostre Amén Ave Maria Gracia Plena Dominus Decom Benedicta Tui Mulieribus Et benedictus fructus ventris Tui, Jesus Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis peccatoribus Nucca tinora mortis nostre Nucca tinora mortis nostre Nucca tinora mortis nostre Amén Ave Maria Gracia Plena Dominus Decom Benedicta Tui Mulieribus Et benedictus fructus ventris Tui, Jesus Santa Maria Mater Dei Mater Dei Ora pro nobis peccatoribus Nucca tinora mortis nostre Nucca tinora mortis nostre Amén Ave Maria Gracia Plena Dominus Decom Dominus Decom Benedicta Tui Mulieribus Et benedictus fructus ventris Tui, Jesus Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis peccatoribus Nucca tinora mortis nostre Nucca tinora mortis nostre Amén Ave Maria Gracia Plena Dominus Decom Benedicta Tui Mulieribus Et benedictus fructus ventris Tui, Jesus Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis peccatoribus Nucca tinora mortis nostre Amén Gloria Patri Et Filio Et Spiritus Santo Sicuteran in principio De nunca en sempre Et in secula seculorum Amén Te suplicamos Señor Que socorras a tus hijos Que has redimido con tu preciosísima sangre Cuarto misterio La sangre que Jesús derramó en la coronación de espinas Oh Rey de Reyes La sangre que chorrea de tu cabeza Ilumine y cura a los pastores de tu iglesia Jesús mío azotado Aún no están contentos tus enemigos Ya no se te reconoce Mi corazón no resiste Quisiera ponerte a salvo Comis te amo Te adoro Te bendigo Te doy las gracias Te doy las gracias Y pedirte que tu día reine sobre la tierra Único modo de hacer que cesen tus penas De lo contrario De lo contrario No acabarán Y yo tendré el dolor continuo de verte sufrir Ya te coronan de espinas Te cubren con un viejo manto de púrpura Te ponen una caña en la mano Tratándote como Rey de burla Jesús mío Mi vida Mi te amo Cubra cada espina que hiere tu cabeza Y te ruego que nos quites la corona de burla Con que nos has coronado el querer humano Nos despojes de su mísera púrpura Y quitándonos de la mano La caña de tantas obras vacías Que nos da casi un poder ridículo Nos ponga la corona de tu querer divino La púrpura sana y real Que nos haga aparecer como sus verdaderos hijos Y el verdadero cetro de mando de tu fía Que gobierne y domine nuestras almas Pater Nostre Vies in Cielis Santificetur Nomen Tuo Adveniam Regnum Tuo Fiat Voluntas Tua Sicut in Cielo et Inter Pan en Nostrum Cotidianum Danovis Sodie Edimite nobis debita nostra Sicut et nos dimitibus debitoribus nostris En enos inducas intentaciones Se liberanos a mano Amén Ave María Gracia plena Dominus Deco Benedicta Tu in Mulier Et benedictus fructus ventris Tui Iesús Santa María Mater Dei Ora Pro nobis Pecatoribus Nucca Tinor Amortis Nostre Amén Ave María Gracia plena Dominus Deco Benedicta Tu in Mulier Et benedictus fructus ventris Tui Iesús Santa María Mater Dei Ora Pro nobis Pecatoribus Nucca Tinor Amortis Nostre Amén Ave María Gracia plena Dominus Deco Benedicta Tu in Mulier Et benedictus fructus ventris Tui Iesús Santa María Mater Dei Ora Pro nobis Pecatoribus Nucca Tinor Amortis Nostre Amén Ave María Gracia plena Dominus Deco Dominus Deco Dominus Deco Benedicta Tu in Mulier Et benedictus fructus ventris Tui Iesús Santa María Mater Dei Ora Pro nobis Pecatoribus Nucca Tinor Nucca Tinor Nucca Tinor Nostre Amén Ave María Gracia plena Dominus Deco Benedicta Tu in Mulier Et benedictus fructus ventris Tui Iesús Santa María Santa María Mater Dei Ora Pro nobis Nucca Tinor Nostre Nucca Tinor Nostre Amén Ave María Gracia plena Dominus Deco Benedictus fructus ventris Tui Iesús Benedictus fructus ventris Tui Santa María Mater Dei Ora Pro nobis Pecatoribus Nucca Tinor Nostre Nucca Tinor Nostre Amén Ave María Gracia plena Dominus Deco Benedictus fructus ventris Tui Iesús Benedictus fructus ventris Tui Santa María Mater Dei Ora Pro nobis Pecatoribus Nucca Tinor Nostre Nostre Amén Gloria Patria et Filio et Espíritu Santo Sicuteran in principio e nunca en sempre en in secula seculorum Amén Te suplicamos Señor que socorras a tus hijos que has redimido con tu preciosísima sangre Quinto Misterio La Sangre que Jesús derramó en la Vía del Calvario Oh Salvador del Mundo La Sangre de tu Via Crucis Ilumine y fortifique cada paso en nuestra vida Por el dolor que sufriste al ser condenado a muerte libéranos de la muerte que damos a tu fía en nuestras almas y haz que nuestra voluntad muera y tu querer divino resucite dominante y forme su reino en todos nuestros actos Amor mío Mi corazón no resiste al ver presentarte la cruz Si tu la abrazas y te la pones sobre el hombro Oh Como quisiera cubrir toda la cruz con mi te amo Te adoro Te bendigo Y pedirte que por tu cruz Todas las penas que tu amor envía a las criaturas tengan la virtud de tu fía para disponerlas a recibir su dominio Oh Como quiero gritar en cada pena que sufres En cada gota de tu sangre Venga tu fía En cada caída En cada arrancón de tus ensangrentados cabellos En cada empujón que te dan Te amo Venga el reino de tu querer Pater Nostre Vies in Cielis Santificetur Nomen Tuo Adveniam Regnum Tuo Via Voluntas Tua Sicut in Cielo Et in Ter Pane nostrum quotidianum Da nobis odie Et imite nobis debita nostra Sicut et nos Dimitibus debitoribus nostris En enos inducas in tentazione Se libera nos amalo Amén Ave Maria Gracia plena Dominus Deco Benedicta tui mulieribut Et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis Pecatoribus Nucca et in hora mortis Nostre Amén Ave Maria Gracia plena Dominus Deco Benedicta tui mulieribut Et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis Pecatoribus Nucca et in hora mortis Nostre Amén Ave Maria Gracia plena Dominus Deco Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis Pecatoribus Nucca et in hora mortis Nostre Amén Ave Maria Gracia plena Dominus Deco Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis Pecatoribus Nucca et in hora mortis Nostre Amén Ave Maria Gracia plena Dominus Deco Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa Maria Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis Pecatoribus Nucca et in hora mortis Nostre Amén Ave Maria Gracia plena Dominus Deco Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa Maria Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis Pecatoribus Nucca et in hora mortis Nostre Amén Ave Maria Gracia plena Dominus Deco Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa Maria Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis Pecatoribus Nucca et in hora mortis Nostre Amén Gloria Patria et Filio et Spiritus Santo Sicutera in principio de nunca en sempre En in secula seculorum Amén Te suplicamos Señor Que socorras a tus hijos Que hayas redimido con tu preciosísima sangre Sexto Misterio La Sangre que Jesús derramó en la Cruz Cordero de Dios inmolado por nosotros Haz que el heroísmo supremo de tu amor al Padre Sea nuestro amor Agonizante Jesús mío A patadas y arrastrado llegas al monte Calvario Ahí te despojan de tus vestiduras Te extienden en la Cruz Y con espasmos inauditos te crucifican Mi te amo Corre sobre tus miembros devastados En tus huesos desbocados En las llagas de tus clavos En todas tus penas Quiero poner en el primer puesto mi te amo Y pedirte que nos despojes de todo lo que impide Que tu divina voluntad Resucite en todos los corazones Y extienda su reino en todo el mundo Crucificado Crucificado Jesús Tú agonizas en un mal de dolor sobre la Cruz Que mi te amo Te imprima en tus espasmos En los dolorosos aprietos de tu corazón En las llamas que lo devoran Mi te amo Mi te amo Te des refrigerio Y apague tu sed ardiente Quiero sellar todas las palabras que pronunciaste en la Cruz Con mi te amo Y tu último respiro Lo recibo En mi te amo Para pedirte Por las penas descargadoras que sufriste en la Cruz Que nos des la gracia de arder, de sed, de vivir en tu divina voluntad Que sufriendo tu consumación en nuestra voluntad Esta se consuma en la tuya Que tu muerte De muerte a nuestro querer Y tu fiat Reviva en todos los corazones Triunfe Y victorioso se extienda en todo el género humano Y reine en la tierra como en el cielo Pater Noster Vies in Cielis Santificetur Nomen Tuum Adveniam Regnum Tuum Fiat Voluntas Tua Sicut in Cielo et Inter Panet Nostrum quotidianum da nobis odie Et imite nobis debita nostra Sicut et nos dimitibus debitoribus nostris En enos inducas in tentazione Se libera nos amalu Amén Ave Maria Gracia Plena Dominus Tecum Dominus Tecum Benedicta Tui Mulieribus Et benedictus fructus ventris Tui Jesus Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nucca et in hora mortis nostre Amén Ave Maria Gracia Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Mulieribus Et benedictus fructus ventris Tui Jesus Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nucca et in hora mortis nostre Amén Ave Maria Gracia Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Mulieribus Et benedictus fructus ventris Tui Jesus Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nucca et in hora mortis nostre Amén Ave Maria Gracia Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Mulieribus Et benedictus fructus ventris Tui Jesus Santa Maria Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nucca et in hora mortis nostre Amén Ave Maria Gracia Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Mulieribus Et benedictus fructus ventris Tui Jesus Santa Maria Santa Maria Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nucca et in hora mortis nostre Amén Ave Maria Gracia Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Mulieribus Et benedictus fructus ventris Tui Jesus Santa Maria Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nucca et in hora mortis nostre Amén Ave Maria Gracia Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Mulieribus Et benedictus fructus ventris Tui Jesus Santa Maria Santa Maria Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nucca et in hora mortis nostre Amén Gloria Patria et Filio et Spiritus Santo Sicuteran in principio e nunca en sempre En in secula seculorum Amén Te suplicamos Señor Que socorras a tus hijos Que has redimido con tu preciosísima sangre Séptimo misterio La sangre que brotó del corazón traspasado de Jesús Oh corazón traspasado En esa sangre y agua que borramaste Hemos nacido nosotros tu iglesia Tu amor no está satisfecho Y para darnos un signo aún más seguro Permites que un soldado se te acerque Y con una lanzada te abra el corazón Haciéndote derramar las últimas gotas de sangre y agua que contenía Oh Jesús No querrás tú aún permitir que esa lanza hiera también mi corazón Ay si Que sea la lanza que hiera mis deseos Mis pensamientos Mis latidos Mi voluntad Y me de tu querer Y me de tu querer Tus pensamientos Y toda tu vida de amor y de inmolación Corazón de mi cursos Herido por esa lanza Ay purifica todas las almas Da un refugio a todos los corazones Un reposo a todos los atribulados De esa herida tú has hecho salir la iglesia Tu amada esposa De ahí los sacramentos De ahí la vida de las almas Y yo Junto con nuestra Madre Santísima Realmente herida en su corazón Quiero reparar las ofensas Los abusos Las profanaciones que se cometen contra tu Santa Iglesia Por esa herida y por amor a María Nuestra Dulcísima Madre Te ruego que metas a todos En tu amantísimo corazón Y protejas Defiendas Y ilumines a los pastores de tu iglesia Oh Jesús mío Después de tu muerte desgarradora Y dolorosísima Parece que yo ya no debería tener vida propia Sino que la vida La debo encontrar en tu corazón herido Así que cualquier cosa que vaya a hacer La tomaré siempre de este corazón divino Padre Nostro Vies in Cielis Santificetur Nomen Tuo Adveniam Regnum Tuo Fiat voluntas Tua Sicut in Cielo Et in Ter Panem nostrum quotidianum Sicut da nobis sodie Et imite nobis debita nostra Sicut et nos Dimitibus debitoribus nostris En enos inducas in tentazione Se libera nos a mano Amén Ave María Gracia plena Dominus Decum Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus Ventris tui Yesus Santa María Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nucet in hora mortis nostre Amén Ave María Gracia plena Dominus Decum Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus Ventris tui Yesus Santa María Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nucet in hora mortis nostre Amén Ave María Gracia plena Dominus Decum Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus Ventris tui Et benedictus fructus Yesus Santa María Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nucet in hora mortis nostre Amén Ave María Gracia plena Dominus Decum Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus Ventris tui Yesus Santa María Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nucet in hora mortis nostre Amén Ave María Gracia plena Dominus Decum Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus Ventris tui Yesus Santa María Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nucet in hora mortis nostre Amén Amén Ave María Gracia plena Dominus Decum Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus Ventris tui Yesus Santa María Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nucet in hora mortis nostre Amén 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 Gloria Patria Et benedictus fructus Gloria Patria et Filio et Spiritus Sancto Gloria Patria et Filio et Spiritus Sancto Oremos Infunde Señor en nuestras almas El don de tu divina voluntad Para que los que hemos conocido El anuncio del reino de la divina voluntad En virtud de la encarnación Vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Podamos vivir la plenitud de su resurrección En tu divina voluntad Sobre la tierra como en el cielo Él es Dios Y vive y reina Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén 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 Gracias. Gracias. Gracias.